qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca de walking mclaren porque mclaren ya está avanzando en su proyecto lm hd y bueno eso si no va a ser a corto plazo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno desde que la familia latifi después de que la familia latifi realizara una importante inversión en la marca mclaren se tuvo contancia de los planes de futuro del fabricante de vehículos lujosos y escudería de fórmula 1 y bueno expandir sus planes hacia la indicar y la resistencia bueno de hecho la idea inicial era que nicolas latifi ocupase uno de los asientos del equipo de indicar en compensación por la inversión realizada si bien el canadiense terminó ocupando un asiento en williams para la temporada 2020 bueno bueno los los planes de la marca mclaren en la indicar ya son realidad porque como sabemos el equipo va a disputar toda la temporada 2020 tan pronto como ésta comience por lo que ahora sólo le queda preguntarse qué hay del tercer brazo del proyecto el del mundo de la de la resistencia bueno esto fue lo que dijo su cio es sac brown al medio al medio rey ser en un mundo ideal esta sería nuestra 22 esto no ser de carrera fórmula 1 indicar y sport car porque todos tienen porque dos tiene diferentes propósitos y son complementarios entre sí así que es algo en lo que estamos trabajando bueno además el máximo responsable de de la del fabricante con domicilio en walking nunca ha escondido que estaban esperando la nueva normativa del mundial de resistencia para plantearse nuevos proyectos si bien el hypercar ofrecía una alternativa muy atractiva para una fábrica como lo es la británica mclaren los lm hd con los que poder competir tanto en el web como en la imsa han llamado mucho más la atención y bueno bueno proyecto 2022 bueno esto fue lo que dijo esto fue lo que dijo sac brown que ya tenía presencia en resistencia a través del equipo que copropietario el united auto sport que fue precisamente el mismo equipo con el que fernando alonso debutó a las 24 horas de daytona parece que van en rumbo adecuado no sé si en 2022 o en 2023 pero creo que una vez superemos esto y si la fórmula 1 sigue en dirección adecuada con el liderado 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 de andrea sale así como la indican entonces podría ser valiente y comenzar a trabajar en el en el próximo plan de negocios y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau